En el municipio San Francisco del estado Zulia se sufre a diario con el suministro de agua potable, así lo denunció la concejal, Estefany González. Hoy nos encontramos en el sector San Felipe, en los bloques, donde los vecinos nos denuncian de que tienen más de 48 días donde no llega el agua, y que cuando llega solo dura unas pocas horas, sin poder ellos llenar sus tanques, sin poder ellos lavar, ni hacer sus cosas necesarias. A esta comunidad se le suman otras 5, a quienes tampoco les llega el agua con regularidad. Los vecinos de San Felipe, así como de otros sectores del municipio San Francisco, Fundabarrio, San Ramón, 24 de Julio, necesitan que también les llegue el agua. Le exigimos al régimen y a sus instituciones que se aboquen a dar respuestas inmediatas e urgentes al municipio San Francisco, que también nos exigen y a ustedes especialmente que se aboquen a dar respuestas. La concejal señaló que el municipio San Francisco exige respuesta inmediata con el suministro de agua, que cada día se agudiza en la jurisdicción. Radio Asamblea Nacional es noticia.